¿Cómo están? Yo soy Kei Brenes y bienvenidos a un nuevo Viernes de Caso. Y el día de hoy les traigo un caso que definitivamente, como todos los que vemos los viernes, es triste, pero creo que el mejor adjetivo para este caso es definitivamente despreciable. Y les estoy hablando del caso de Shannon Matthews, pero antes de empezar, te recuerdo que tengo muchísimos más videos como este, te dejo por acá la lista de reproducción y de todas maneras en la cajita de información vas a encontrar el link a cada uno de esos videos para que no te pierdas ninguno de ellos. Te recuerdo que es muy importante que te suscribas a este canal así como lo ves por acá y que actives la campanita de notificaciones porque así YouTube te avisa cada vez que yo subo un nuevo video y no te pierdes de absolutamente nada lo que vamos a subir en este canal. De igual manera, te recuerdo que tengo mis redes sociales, se las dejo por acá para que vayas ya el chismecito por allá en Facebook, te subo unas recetas deliciosas y en Instagram básicamente el chismecito del día a día, maquillaje y demás. Te recuerdo también que si tú quieres que hablemos de algún caso en específico, déjamelo ahí abajo en los comentarios para anotarlo en agenda y hablar prontito de esa historia. Pero pues bueno, ya sin tanta conversación, hay que empezar. Shannon Matthews es una niña que nació en el año 1998 en West Yorkshire en Inglaterra y es a sus 9 años de edad, el 19 de febrero del año 2008, que Shannon Matthews asistió al centro de deportes de Dewsbury para nadar un rato. A eso de las 3 y 10 de la tarde, vieron a Shannon cerca de su escuela, la cual era Westmore Junior School en Dewsbury Room, la escuela en la que la pequeña Shannon estudiaba estaba realmente ubicada cerca de su casa, a menos de un kilómetro. Esa es a 3 horas más tarde que la madre de Shannon, es decir, Karen Matthews, llamó a la policía para reportar a su hija desaparecida ya que habían pasado algunas horas y ella simplemente no había llegado a casa. La policía de West Yorkshire empezó la búsqueda casi que inmediatamente cuando se dio el aviso de que la pequeña Shannon había desaparecido. Esta fue realmente una búsqueda extensa ya que en determinado momento fueron más de 200 oficiales los que estaban a cargo de la búsqueda de la pequeña de 9 años. Al día siguiente que la pequeña Shannon había desaparecido, Natalie, la mejor amiga de Karen Matthews, la madre de la pequeña, decidió ir a visitarla para ver cómo andaban las cosas y saber en qué le podía ayudar. Y acá ella ve un comportamiento un poco extraño e inusual y es que Karen y su novio estaban muy lejos de tener una actitud esperada. De hecho, ellos, mientras los policías y mucha gente o voluntarios estaban buscando a la niña, ellos estaban sentados en el sillón, estaban jugando videojuegos y haciéndose bromas entre sí. Definitivamente Natalie pensó que esto no era algo normal, pero ella sabía que la forma en la que Karen se socializaba no era la esperada y no tenía esas habilidades interpersonales tan desarrolladas como otras personas. Así que decidió pensar que era por esto que Karen estaba teniendo esta actitud, podemos llamarla un poco fría, ante la situación. La búsqueda de la niña y la investigación fue tan grande que al final de cuentas dejó un total de 1.500 motorizados, entrevistados y también una búsqueda en 3.000 casas. Como se pueden dar cuenta, la magnitud de esta búsqueda realmente estaba siendo grande. Y es para el 5 de marzo que ya los más de 200 oficiales estaban en la búsqueda y también a cargo estaban 6 detectives para dar con el paradero de la pequeña Shannon Matthews. Incluso de los 27 perros especializados en este tipo de búsquedas que existen en Reino Unido, 13 de ellos habían sido involucrados en este caso. Según lo que indican, en 30 años no había existido una búsqueda tan grande. Claro está que para una desaparición así, una búsqueda tan inmensa que se estaba dando en ese momento, los medios de comunicación no se quedaron atrás y siguieron minuciosamente cada paso y cada avance que la investigación tenía. Y es así como el medio de comunicación Dazan ofrece 20.000 libras esterlinas, que viene siendo unos 27.000 dólares, a quien diera información certera que los llevara hacia el paradero de la pequeña Shannon Matthews. Posteriormente, a solo 5 días después de que se lanzó esta recompensa, se decide ascenderla a los 50.000 dólares, ya que para este momento habían pasado 20 días de la desaparición de la pequeña Shannon Matthews. Y en este punto era muy preocupante, ya que sabemos que con una desaparición las primeras horas, sin duda alguna, son cruciales. Para dar muchísima más cobertura a la situación, a esta desaparición, a lo que estaba pasando, se crearon diferentes sitios web especializados en la búsqueda de la jovencita Shannon Matthews. De hecho, en estos sitios web podrías encontrar la descripción de la niña, cómo desapareció, fechas, fotografías de la misma. Realmente todas las personas estaban muy preocupadas por este caso. El 20 de marzo fue la primera aparición en televisión que hizo Karen Matthews. A pesar de que la policía le había pedido que no lo hiciera, que eso podría desviar un poco lo que era la investigación, ella decidió presentarse a dar una entrevista. En esta entrevista, ella pidió que por favor le devolvieran a su hermosa y pequeña princesa. Cuando Natalie, su amiga, escuchó esto, realmente se quedó fría e impactada, ya que ella sabía que Karen no llamaba así a la pequeña Shannon, ella nunca le había hablado de princesa. También en la entrevista, Karen Matthews salió con un osito de peluche que ni siquiera era de Shannon Matthews. Natalie empezó a sentir que algo realmente no estaba bien dentro de todo lo que estaba sucediendo. La actitud que estaba teniendo Karen definitivamente no era normal, no era una actitud que ella esperaba, y el hecho de que saliera a decir que mi princesa, con un osito, que ni siquiera era la niña, no volía bien. Así es que Natalie trata de hablar con Karen, y le dice que si tiene algo que decirle, que se lo diga, que van a tratar de resolverlo, ya que definitivamente ella sabía que algo no estaba calzando del todo bien. La verdad es que para Natalie fue muy complicado poder hablar a solas con Karen, ya que siempre estaba su novio al lado, o había alguna otra persona que no dejaban a Karen sola. Posteriormente, el 7 de marzo, Karen decide presentarse en televisión junto con su novio Craig. Ellos se presentaron para hablar del caso, y pedir a la audiencia que le ayudaran a encontrar a su hija, claro está. La madre de Shannon Matthews dijo que ella estaba segura que Craig Meehan, su novio, quien tenía 22 años de edad, no tenía nada que ver con lo que había sucedido. Que él estaba igual de preocupado que ella, y aparte de esto, mencionó que Craig jamás heriría a alguien. También el padre de la pequeña Shannon Matthews defendió a Craig Meehan. Una cosa que definitivamente captó la atención del público, es que el 12 de marzo, en una entrevista para la BBC, se les preguntó sobre las presuntas declaraciones que habían hecho los padres de la mismísima Karen, donde apuntaban a que el joven de 22 años había tenido una actitud violenta en contra de la niña, que tan solo tenía 9 años, y que Karen, aparte de esto, tenía 7 hijos de al menos 5 padres diferentes, que dos de esos niños estaban registrados sin padre. Y aparte de esto, también se mencionó que la vida que tenían los 7 hijos no era del todo buena. Después de esta entrevista, el público empezó a hablar sobre que estas preguntas no venían al caso, que no eran relevantes a la investigación, y que solamente se estaba dejando ver la doble moral británica. Anteriormente, también el público empezó a hablar sobre la poca cobertura que se le estaba dando al caso de Shannon Matthews, en comparación con la desaparición de Madeline McCain, que es una niña que había desaparecido en Portugal tiempo atrás. Muchos apuntaban a que esto se debía a que la familia McCain era una familia relativamente con un buen estatus, y que, por el contrario, Karen Matthews y su familia no lo era tanto. Con esta entrevista que se había dado, con estas preguntas como apuntando y señalando a Karen, y también con el pensamiento del público que la cobertura en comparación al caso de Madeline McCain no era la justa, empezaron a exigir aún más el rescate de la pequeña y la cobertura de este caso. Es el 14 de marzo del año 2008 que Shannon Matthews fue encontrada en un departamento. El departamento estaba ubicado en Algate Gardens. Ella estaba en la base de una cama diván. Es decir, estaba como debajo de una cama y cuando fue encontrada, la niña estaba temblando, estaba llorando. Y estaba drogada. El dueño del departamento, Michael Donovan, de 39 años de edad, fue arrestado en el lugar. Algo que probablemente te va a poner los pelos de punta es que este hombre, Michael Donovan, el dueño del departamento, era nada más y nada menos que el tío de Craig Meehan. Si ese nombre le suena familiar es porque era justamente el novio de Karen Matthews. De forma inmediata, la pequeña niña fue puesta bajo la protección judicial y a su vez fue llevada a servicios sociales para que se encargaran de ello. La ley dice que cuando un menor es encontrado puede permanecer hasta 72 horas bajo la protección judicial. Posteriormente, pasadas estas 72 horas, el 17 de marzo, la niña deja la protección policial. Oficiales entrenados y especializados para este tipo de situaciones estuvieron tomando entrevistas a la pequeña Shannon Matthews para saber qué era lo que había pasado, para que diera más detalles y demás. Estas sesiones tomaron unas pocas semanas y cada sesión era de máximo 15 minutos, ya que es lo recomendado. El 17 de marzo, claro está que Donovan había sido señalado y acusado por secuestro, por falso encarcelamiento, es decir, mantener a una persona encerrada por fuera de su voluntad y también se le acusó por actos que desviaban la investigación judicial. Después del arresto, él fue enviado a la cárcel y es ahí donde el 6 de abril trata de suicidarse. Es el 6 de abril que Karen Matthews, la madre de Shannon, es arrestada por intentar desviar el proceso de investigación sobre este caso. A ella se le impusieron los cargos por el delito anterior y también por negligencia. Posteriormente, también se le acusó de secuestro. Amanda Hyde, hermana de Craig, fue arrestada bajo sospecha de ayudar un delincuente el 4 de abril de 2008. La madre de Craig, Mijan, es decir, Alice Mijan, hermana de Michael Donovan, el dueño del departamento donde estaba la pequeña, fue arrestada bajo sospecha de intentar desviar el curso de la justicia el 4 de abril. Tanto Hyde como Alice Mijan fueron puestos en libertad bajo fianza policial el 4 de abril, pero fueron detenidos de nuevo con la hermana de Mijan, Caroline, el 10 de abril y detenidos bajo sospecha de tratar de desviar el curso de la justicia antes de ser puestos en libertad bajo fianza. Hyde y Alice Mijan fueron puestos en libertad sin cargos, aunque Hyde fue encarcelada al año siguiente por una coordena no relacionada. Y es el 8 de abril que la policía empezó a investigar ciertos acercamientos que habían tenido estas personas con el fondo Madeline McCain para tratar de obtener ingresos por la desaparición de la pequeña Shannon Matthews. La casa de Karen Matthews fue encautada y es acá donde encontraron algunas imágenes pornográficas infantiles que estaban bajo el poder de Craig Mijan, es decir, el novio de Karen Matthews. Y es así como el hombre fue arrestado por esto y él el 18 de abril se declaró como no culpable. El 16 de septiembre del 2008 los magistrados de Dewsbury lo condenaron por 11 cargos de posesión de pornografía infantil que estaban relacionados directamente con 49 imágenes de nivel 1, 2, 3 y 4 encontradas en su computadora después de que fuera incautada la casa en la que él vivía con Karen. El mismo día por estas imágenes él fue condenado a 20 días de prisión. Sin embargo, ya él había cumplido más de esta condena más de 20 días en prisión preventiva así que quedó libre. Karen Matthews fue condenada junto con Donovan en el mes de noviembre del 2008. En el mismo mes de noviembre una de las audiencias el juez escuchó pruebas de que Shannon Matthews la pequeña de 9 años había sido drogada muchísimo antes de su secuestro y con esta muchísimo antes me refiero exactamente a más de un año y medio. Durante más de un año y medio la pequeñita estuvo siendo drogada. Después de que su madre tramara este plan también estuvo drogando a la niña y la ató con una cuerda hacia una viga del techo para que la pequeña no se moviera y no pudiera salir de ahí. El plan que había detrás de todo esto era fingir el secuestro o la desaparición de la pequeña Shannon Matthews para que ellos pudieran obtener al menos 50 mil libras esterlinas por el rescate de Shannon Matthews. Dijo que en efecto Karen le había dicho que por cuidar a su hija algunos días podía ganar hasta 50 mil libras y que llevaran el plan a cabo. El plan para finalmente obtener el dinero es que Donovan iba a liberar a Shannon en Dewsbury Market. Doblaría la esquina para descubrirla entre comillas y luego la llevaría a una estación de policía y reclamar la recompensa de 50 mil libras. Esto se dividiría entre Donovan y Karen Matthews. Por otro lado también dijo al tribunal que Karen Matthews lo tenía amenazado bajo violencia. Esto está el 27 de noviembre que Karen presta su declaración y llorando todo el tiempo sollozándose y tratándose de hacer la víctima realmente no queda otra descripción. Dice que ella no tenía nada que ver con la desaparición de la pequeñita Shannon. Ella dijo que Craig Nehan le dijo que aceptara la culpa de todo y que ella tenía miedo así que lo había hecho pero posteriormente los investigadores indicaron que Karen Matthews había dado cinco versiones diferentes así que definitivamente ahí en el estrado ella estaba mintiendo. Es el 4 de diciembre del año 2008 que Karen Matthews y Michael Donovan fueron declarados culpables de secuestro, encarcelamiento falso y de pervertir o desviar el curso de la justicia. El 23 de enero del año 2009 ellos fueron directamente a prisión para cumplir con ocho años de condena. En el 2011 Karen Matthews fue puesta en libertad condicional y para esto Donovan ya había sido liberado. Karen Matthews recibió un nuevo nombre para el público aunque realmente los investigadores creían que ella no tenía la capacidad emocional, mental para poder mantener una nueva identidad así que ella iba a mantener su nombre ante los funcionarios como Karen Matthews. Durante el juicio se reveló que la pequeña Shannon había estado teniendo pesadillas por todo lo que había sucedido en esa tema sepan que le habían dado durante 20 meses y ella fue puesta a servicios sociales. Es así como la niña pronto fue ubicada en un nuevo hogar bajo un nombre diferente. Se indicó que Shannon Matthews tenía que asistir a terapia psicológica por muchos años para poder superar el trauma que este evento le había causado. El caso de Shannon Matthews definitivamente es un caso como les mencioné de forma anterior despreciable. despreciable el hecho de ver que una madre es capaz de fingir el secuestro de su hija para obtener dinero a cambio y no solo esto sino las condiciones en las que todo sucedió. Como les comenté la niña había sido drogada durante 20 meses antes de que esto sucediera. Realmente el cuido que se le estaba dando no era el indicado. Como Natalie la mejor amiga de la madre dijo ella nunca había llamado a la pequeña como mi princesa y ese oso de peluche que ella estaba sosteniendo en la entrevista ni siquiera era la niña es más ni siquiera sabía cuál de sus hijos pertenecía porque ya les dije anteriormente que tenía 7 niños así que la vida que estos pequeños estaban teniendo no era la mejor. Creo que el trauma que dejaron en la niña Shannon Matthews va a durar de por vida sin embargo estas personas ya salieron en libertad y están viviendo se podría decir que tal vez su vida de una forma normal aunque definitivamente para el loco público estas personas son y seguirán siendo unos monstruos a pesar de que la ley haya decidido dejarlos en libertad. En este caso el móvil fue la ambición y el deseo de tener dinero el que hizo que estas personas cometieran un acto tan vil tan atroz tan triste tan deplorable contra una niña de 9 años que no tenía la culpa de absolutamente nada. Yo quiero saber tú qué es lo que opinas de este caso déjame abajo en los comentarios si crees que definitivamente la condena que se le dio de 8 años es suficiente para una mujer que creo que definitivamente no se podría llamar madre. Dime tú qué opinas ahí abajo en los comentarios también déjame en los comentarios si quieres que hablemos de algún caso en particular para anotarlo en la agenda y hablar prontito de esa historia. Te recuerdo que tengo mis redes sociales te las dejo por acá abajo para que vayas allá a seguirme a echar el chismesito y es muy importante que si no te has suscrito a este canal no sé qué estás haciendo con tu vida así que de una vez suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te viese cada vez que yo subo un nuevo video y no te veras de absolutamente nada lo que vamos a subir en este canal. Te recuerdo que todos los viernes son viernes de caso y los martes se sube contenido de belleza a este canal que tampoco te puedes perder. Y pues bueno amigos yo creo que ya eso sería todo por el día de hoy gracias por estar en este video y nos vemos en un próximo viernes de caso. Bye. Ustedes no saben el hambre que tengo así que voy a calentar mis garbanzos garbanzos descongelados que ya había hecho hace como dos semanas. Después de estas después de después de estas después después de esta entrevista un próximo viernes de la semana. ¡Suscríbete al canal!